Me pides que no me enamore Que no eres lo mejor para mi Que lo peor del mundo es que me ilusione Y crea que algún día me harás feliz Que tu amor no es recomendable Que me aleje, que lo nuestro es desechable Pero a mi no me importa que me digas esas cosas Porque sé que estoy hecho para amarte ¿A qué le tienes miedo? Tal vez si dudas de lo grande que es mi amor Pero recuerda la primera vez que amaste Cuando tus labios me entregaste Y todo el cuerpo te tembló ¿A qué le tienes miedo? Sé que me amas, no te escondas por favor Me queda claro que no quieres lastimarme Y que por eso te alejaste Pero me haces falta hoy ¿A qué le tienes miedo? Si daría la vida por tener tu amor Y no es malo tener miedo Pero que no te amarre Y échele Con Luis Manuel Ávila Que tu amor no es recomendable Que me aleje, que lo nuestro es desechable Pero a mi no me importa Pero a mi no me importa que me digas esas cosas Porque sé que estoy hecho para amarte ¿A qué le tienes miedo? Tal vez si dudas de lo grande que es mi amor Pero recuerda la primera vez que amaste Cuando tus labios me entregaste Y todo el cuerpo te tembló ¿A qué le tienes miedo? Sé que me amas, no te escondas por favor Me queda claro que no quieres lastimarme Y que por eso te alejaste Pero me haces falta hoy ¿A qué le tienes miedo? Si daría la vida por tener tu amor